Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Karen y este es un video más de DIRPSO. En este video nos acompañará nuestro amigo Mr. Dizzo. Estoy segura que alguna vez han visto a su perro temblar, pero ¿saben por qué pasó? O sea, ¿saben qué causó esos temblores? Y también estoy segura que en su mayoría me dirán que sí. Y tal vez estas causas que me dirán pues van relacionadas al miedo o al frío. Y sí, puede ser verdad, pueden haber sido estas las causas de esos temblores, ya que son las más comunes. ¿Pero sabían que existen más causas que esas? Por eso hoy te hablaremos de cuáles son, con el fin de que puedas entender mejor a tu mascota. Además de que te daremos algunos consejos de acción para ayudarlo en caso de que las causas de estos temblores no sean por algo bueno. Para poder hablarles sobre las causas, las dividiremos en tres bloques. El primero de ellos está compuesto por las causas que son más normales y que no suelen representar peligro. La primera de ellas es que sea un perro de avanzada edad, ya que con los años puede presentar ciertos temblores que van de la mano claramente a su edad. La siguiente causa son escalofríos por el frío. Claro que con esto nos referimos a escalofríos en un contexto sano que no sea malo. Por ejemplo, cuando acabas de bañar a tu perrito y en lo que vas tú por la toalla, pues él comienza a temblar, o sea, ese tipo de escalofrío nos referimos. O si vas a dar un paseo con él y está pues nevando o nevó, y él aunque vaya con su ropa, pues así puede tener ciertos reflejos del frío, o sea, ese tipo de escalofrío nos referimos. Ahora, la última causa de este tipo, pues sería simplemente por felicidad. O sea, porque está muy muy feliz. Como ya se dieron cuenta, pues estas causas no representan peligro, pues no hay necesidad de preocuparnos. Solo recuerden siempre llevar a sus citas periódicas con el veterinario a sus mascotas. El segundo bloque son las causas más comunes, pero que no son buenas, o sea, que ya pueden representar cierto peligro. Estas son el miedo o el temor, la fatiga y los nervios. A pesar de ser comunes, no significa que sean buenas y que los perritos tengan que estar pasando por ello, ya que ellos deben estar en un ambiente sano, tranquilo y que les brinde seguridad. Ahora bien, en caso de fatiga, pues puede ser que sea por actividad física, o sea, porque realizó mucha, mucha actividad física y pues terminó exhausto. Pero en este punto de la fatiga, en este bloque, nos referimos más que nada a esa fatiga de que no sabes por qué sucedió, o que es porque tal vez no ha estado comiendo bien, o no ha estado descansando bien, entonces esa fatiga ya es pues mala y no es normal. En el caso de que las razones de esta fatiga sean estas últimas que les comento, pues sí es necesario llevarlo al médico veterinario para que pueda pues detectar la causa de por qué está tan cansado, de por qué está tan desmotivado. En el caso del miedo y los nervios, lo principal que debemos hacer pues es alejarlo de la causa, de lo que les está causando ese miedo o esos nervios. Ya si la causa se trata de algo bueno, o sea, algo que ellos no tendrían por qué tenerles miedo, pues eso se puede ir trabajando con ciertas sesiones poco a poco para que le pierdan ese miedo. Ya si de plano pues es algo malo, no tendrá por qué volverse a acercar. Bueno, por último tenemos al tercer bloque, que son causas menos frecuentes pero muy peligrosas, las cuales son pues intoxicaciones, convulsiones o infecciones bacterianas. Estas causas sí o sí necesitan una visita urgente con el veterinario, ya él se encargará de controlarlos y darle un tratamiento que lo ayude a recuperarse. Así que ya saben, estas son algunas causas que pueden llevar a tu perrito a temblar, por eso es muy importante ser observadores con su comportamiento, con las expresiones físicas que realiza, para que en caso de que sea algo malo, pues poder ayudarlo. Y al final recuerden que nadie lo conoce mejor que ustedes, ustedes saben si está feliz y esos temblores son de felicidad, o si se encuentra triste y empieza a temblar, pues obviamente eso no es algo normal. Les recordamos que tenemos tazas y camisetas en la Pet Shop, y en la compra de cualquiera de estos productos, ayudan a un albergue de animalitos, así que si quieren ayudar, entran en el link de la Pet Shop que les dejaremos aquí en la descripción. Ahora sí me despido, no olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.